Y varios dirigentes del Partido Liberal Colombiano en el Departamento de Arauca han solicitado a los liberales que están apoyando al candidato presidencial Gustavo Petro del Pacto Histórico para que respeten la Casa Liberal que está en pleno centro de la capital araucana. El dirigente político del Partido Liberal Colombiano en el Departamento de Arauca dijo que no todas las bases de esta colectividad están con el candidato del Pacto Histórico Gustavo Petro también hizo un llamado al respeto. Bueno, acá es importante dejar claro que como militante, miembro activo del Partido Liberal y quienes hemos ostentado credenciales en nombre del partido, pues debo decirles que en inicio el Partido Liberal a nivel nacional pues no definió candidato único. Es cierto que el Partido Liberal en Arauca de manera unánime esté con la candidatura de Gustavo Petro. El Partido Liberal Colombiano a nivel nacional cuando presenta su propio candidato, todos los militantes deben de apoyarlo. Pues, o sea, es normal que se den estas situaciones por lo que le decía. Cuando el Partido Liberal presenta su candidato propio, pues en torno a ese candidato, toda su militancia, toda su dirigencia, pues entra a respaldarla. Ya en el momento, en la eventualidad de que no se tenga, pues sucede lo que sucedió en este momento y como sucedió inclusive hace cuatro años, donde pues el candidato del partido en ese momento no pasó a la segunda vuelta, el Partido Liberal tomó una decisión. ¿Eso a qué conlleva? A que se disperse, porque siempre ha sido así, unos toman hacia un lado y otros toman a otro. Eso no es un caso que suceda únicamente en el departamento de Arauca, pero yo sí creo que, y llamo inclusive al respeto y a la cordura de los dirigentes liberales que están hoy apoyando la candidatura de Gustavo Petro. También hizo un llamado a los dirigentes liberales, que están con el pacto histórico para que respeten la Casa Liberal, que está ubicada en pleno centro de la ciudad. Pero no se puede hablar que toda la dirigencia está apoyando, no se puede tomar la Casa Liberal para enviar un mensaje en que se diga Liberales con Petro en la Casa de los Liberales, como lo manifesté en una publicación en redes sociales, y es que esa sí es la Casa de los Liberales, no los liberales que están con Petro, los liberales que están en las diferentes campañas, esa sí es la Casa de los Liberales. Entonces, pretender enviar ese mensaje es un mensaje erróneo, pero irrespetuoso sobre toda la base y por eso le he pedido al presidente del directorio departamental liberal, al señor Roger Benítez, que se retire la valla. No estoy diciendo que no apoyen a Petro, no, que se retire la valla, ¿por qué? Porque si mañana entonces otras personas que están en otras candidaturas quieren venir a hacer lo mismo y yo pienso que no se puede convertir la Casa Liberal en un mapa de diversos colores. Cada quien haga su campaña, haga su juego, pero no pretenda enviar mensajes erróneos a la población. Por último, dijo que no todos los directorios de esta colectividad están con el candidato a la presidencia de la República del Pacto Histórico. Pues los directorios, sé que al seno del directorio tampoco todos los directoristas están con la propuesta de Gustavo Petro y en últimas, pues ellos se habrán reunido, habrán tomado una decisión, unos sí, otros no. Pero cuando estamos hablando de enviar un mensaje de decir liberales con Petro, va más allá de si es el directorio o no es el directorio. Estamos hablando de una colectividad representativa en este departamento y en este país como es el Partido Liberal. Por el momento, un grupo muy reducido del Partido Liberal colombiano en el departamento de Arauca está apoyando al candidato del Pacto Histórico.